¿Estás listo? ¿Los dos? DJ Ketashi Llega el verano y las manos en el ano ¿Dónde? Manos en el ano Level, sube, 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 sube Llega el verano y yo me paso la mano Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito, manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano Espectacular, llega el verano Es, es sensacional Llega el verano y las manos en el pene No, porque prefiero las manos en el ano